Juanma Cortés reaparece y envía mensaje tras retirarle 7 tumores. Buenas noticias. El presentador de Telemundo libró una nueva batalla. Uno de los conductores más carismáticos, Juan Manuel, fue intervenido el día de ayer para extraer un tumor que se encontraba en su abdomen. Durante varias semanas, el presentador estuvo rogando a sus fanáticos para que oraran por él, ya que asegura que en su momento aquellas oraciones fueron milagrosas y al parecer volvieron a funcionar. Luego de ser intervenido, el periodista utilizó sus redes sociales para publicar un video en el que aparece todavía en el hospital, indicando que la cirugía fue todo un éxito, aunque sorpresivamente no se trataba de un solo tumor, sino de 7, pero aún así lograron removerlos todos. El tumor, bueno, en realidad no era un tumor porque al abrir descubrieron que eran 7 tumores, 7, pero lo más interesante que los pudieron quitar fácilmente, la operación fue compleja. No obstante, indicó que la operación fue bastante larga y compleja, ya que tuvieron que tocar sus intestinos, sin embargo, estaban ubicados en una zona en la que fue fácil extraerlos. Bastante larga porque tenían que mover los intestinos, el colon, pero estaban ubicados de tal manera que aunque había que mover todo eso, pues era fácil quitarlos. Al respecto, Juanma comentó haberse sentido siempre bendecido y de la mano de Dios, agradeciendo al público por sus oraciones y a su cirujano por el gran trabajo realizado. Así que me siento muy bendecido, me sentí siempre de la mano de Dios, gracias a todos ustedes por sus oraciones y también gracias al cirujano. Así mismo, indicó estar muy contento con los resultados de la intervención y aunque deberá estar internado para su recuperación, espera volver a la pantalla en unas semanas. La verdad que estoy muy contento y bueno, nada, estaré aquí por unos cuantos días recuperándome y en un par de semanas seguramente me reintegraré a mi trabajo. Finalmente, explicó haber realizado el video ya que muchísimos de sus seguidores le han estado preguntando sobre su estado de salud, además que es fiel creyente en las buenas energías en una operación tan importante como esta. No podía dejar de hacer este video porque muchos de ustedes me han estado preguntando cómo estoy y eso lo agradezco mucho porque la buena vibra es súper importante en una intervención tan importante como esta. La publicación realizada a través de su Instagram estaba acompañada del siguiente mensaje. La operación fue todo un éxito, gracias por sus oraciones, no era solo un tumor, resultó que eran siete, pero gracias a Dios me los quitaron todos, fue una operación larga y bastante compleja, pero muy exitosa, tenían que mover los intestinos, pues los tumores estaban detrás de este. Gracias a todos los que pensaron en mí y me enviaron buenas vibras, además no puedo estar más bendecido, tengo la compañía de mi mamá y de grandes amigos que me cuidan y me consienten, gracias Dios. Finalizó en el post. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.